Bueno, este consejo justamente tiene esa función, que si se presentan situaciones de crisis, que esperamos que no las haya, cuidemos los puestos de trabajo. En el 2009, la propia creación del Consejo Económico Social de la Ciudad responde a esta necesidad, se presentaba un año difícil y se reunieron en torno a esta mesa del gobierno de la ciudad, empresarios, trabajadores, para comprometernos a cuidar los puestos de trabajo. Esperamos que este no sea un año tan difícil, pero si es así, estaremos reunidos para conversarlo. Y aunque no sea así, también conversamos que en los momentos de bonanza también hay que prepararse para tener planes, por eso la próxima reunión va a ser en febrero para conversar ya los lineamientos del plan de desarrollo de la ciudad respecto a estos temas productivos y de empleo. ¿Se abordó el tema del parque industrial del polígono también? Sí, como otro de los temas importantes, el área industrial, los polígonos en el noreste de la ciudad, como decía, además del puerto, bueno, y de la actividad turística que también coincidimos todos en que hay que darle un gran impulso porque Santa Fe tiene una potencialidad respecto de su naturaleza, de su cultura, del arte, del deporte para atraer eventos y convenciones y actividades turísticas que tienen también, se ha demostrado en la ciudad, una posibilidad de desarrollo muy importante. También expresamos la preocupación en nombre del Consejo Económico Social, la necesaria intervención que continúe de las autoridades provinciales y que se involucren las autoridades nacionales también, y un llamado de atención a la justicia que, bueno, hay un concurso en marcha, la justicia también tiene que hacer su parte y todos tenemos que colaborar para tratar de todas las maneras de salvar esta fuente de trabajo tan importante para la ciudad de Santa Fe.